Un avión comercial sale de Mazatlán, en Los Ángeles va a aterrizar Viajó Paco y acampó a la chamba a buscar y ya quería trabajar y ganar La suela a Louis Vuitton pa' delante le da pa' atrás no sabe el dar Le batallé bastante y pruebaste en la vida, pude superar En un Mercedes negro a Las Vegas se va, listo para empiezarse y gozar En un Cadillaclan, cuanta velocidad, con el chivo lo vieron llegar Buscan hasta el 18 para Ponchocono, salja los miedo Y si hay un problema, un cargador extendido, lo trae genaro Sé, no traigo su sangre, pero él es mi padre y tengo su apoyo además Una niña es mi vida, mi reina es mi hija, es mi razón para luchar No soy gente de nadie, no por mis tatuajes me van a juzgar Me da igual un buen taco con un bote al lado Que un fino restaurar Miami, Nueva York, para tirar el rol, son gustos que se da el chavalón Poncho ya se enfiertó la noche, ya llegó, si Rocky del 18 pidió Si un tiempo no se pudo, ahora sobran ganas pa' andarle cabrón Y una bella dama, morenita muera, no dice que no Los ángeles, mi casa, en el este, mi raza, recuerden, no puedo confiar Son juditas, me cuida, saben que la vida seguido se mira llegar Poncho ya se despide, tiene el rato libre, va pa' culiacas Camina en derecha y sin andar en los chuecos Hay que saber andar